Hola, seguimos tendiendo puentes entre los candidatos a la presidencia y los ciudadanos, para que el país conozca de primera mano su vida, su trayectoria y sus propuestas sin ningún tipo de condición, ni frente a su ideología o partido y tampoco ante su figuración en las encuestas de opinión pública. Creemos que esto es lo que le corresponde a un sistema de medios públicos como lo es RTBC y tenemos la certeza de que esta es una herramienta clave para contribuir a la construcción de ciudadanía. La figura de Álvaro Gómez Hurtado permanece como un ícono en la política colombiana. El político conservador era uno de los hombres más respetados, no solo dentro de su corriente política, sino también por sus opositores. Su muerte, sin duda, dejó un gran vacío en la política colombiana. Hoy, su sobrino, Enrique Gómez Martínez, tras revivir el partido que fundó su tío, Salvación Nacional, se propone levantar las banderas de esa colectividad y con ella conquistar la presidencia de la República. Candidato, bienvenido a Conectados. Álvaro, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a RTBC y felicitaciones por el formato. Un saludo a todos los seguidores y televidentes de Conectados. Gracias, candidato. ¿Por qué decide lanzarse a la presidencia de Colombia? Bueno, tenemos la fortuna de que la sentencia 257-SU de la Corte Constitucional abre a través de la demanda de tutela que falla a favor del nuevo liberalismo la posibilidad de revivir el movimiento de Álvaro Gómez, un movimiento que tuvo muchas innovaciones, tuvo un rol importante en la constituyente del 91 y en el marco del cual él planteó esa gran doctrina y mecánica social del acuerdo sobre lo fundamental. Y estando en el proceso de solicitar la devolución de esta personería, yo hubiera podido y hubiera querido liderar la lista del Senado, pero tenía un impedimento legal porque esto todo fue relativamente súbito. Obtonemos la personería el primero de diciembre y tomamos la decisión de ocupar el espacio en la candidatura presidencial básicamente porque la filosofía misma de la sentencia decía hombre, le voy a devolver esto, participe en el proceso electoral de 2022 y la misma Corte planteaba unas garantías especiales para este proceso como la más importante que no perderíamos la personería si no llegábamos al umbral básicamente porque tuvimos 10 días para preparar listas al Congreso y pues todo este proceso lo empezamos mucho después que los partidos tradicionales que hoy día existen en la democracia. Pensamos que mi candidatura le ayudaba a dar a conocer precisamente las ideas que estamos presentando desde lo conservador a la sociedad colombiana y a la visión de país en la que creemos y que queremos compartir con los colombianos. ¿Cómo fue esa tarea de revivir salvación nacional? Pues ha sido una cosa intensa, esto es un proceso complejo porque tiene una faceta grande que gracias a Dios nosotros tenemos muy arraigada muy completa que es el tema ideológico y doctrinal. Álvaro fue un productor impresionante de doctrina conservadora a través de muchísimos de sus escritos, artículos especiales entonces teníamos ya un contexto ideológico muy claro hacia donde orientar el movimiento tenemos el reto enorme de comunicaciones y es que el concepto mismo o la marca, llamémosla así, de salvación nacional pues se ha diluido, las nuevas generaciones no lo conocen la figura de Álvaro sigue siendo muy respetada como usted dice, muy conocida, muy querida pero no basta, es decir, hay que ir profundizando en las propuestas que traemos para la Colombia de hoy y en mi caso personal, pues difundir mi nombre y mis ideas pues ha sido un reto bien, bien significativo vamos paso a paso, esto es un proceso que debe concluir con éxito en 2026 porque la corte protege a este movimiento como al nuevo liberalismo y a Verde Oxígeno hasta ese ciclo electoral en 2026. Usted ha sido un profesional exitoso en la academia, en el sector privado y quisiera saber con ese antecedente por qué decide meterse en la política, en la carrera política en una competencia como la de buscar la presidencia de Colombia eso es desgastante, eso es difícil eso implica unos esfuerzos adicionales para usted, para su familia, me imagino ¿por qué decide hacerlo? porque estoy y sigo inconforme con la realidad del país muy inconforme con la realidad de los partidos con la forma en la que ejercen la democracia creo que le sirven mal a la democracia son partidos secuestrados por intereses burocráticos por intereses especiales y sobre todo por el son confederaciones de reelección para unos parlamentarios que muchas veces no tienen ni guardan coherencia y en el caso del partido histórico de mi familia que fue el partido conservador pues no sirven a la ideología ni sirven a la visión y doctrina conservadora y por eso viendo este país también yo tengo un muchacho de 24 que me acompaña precisamente que es politólogo, comunicador me acompañan toda esta construcción y uno de 14 y veo que les estoy entregando o por lo menos mi generación un país casi igual de fracasado que cuando Álvaro hace 31 años montó Salvación Nacional entonces también un sentido de devolverle a la sociedad yo he sido un hombre muy afortunado, muy privilegiado como usted dice la profesión del derecho me fue muy bien siempre con ella nunca me desatendió, me desamparó y creo que uno también debe buscar espacios en la vida para devolver entonces bajo de una punta de una pirámide y voy a la base de otra pero yo soy un creyente del proceso yo creo que si uno hace las cosas con juicio trabaja y se proyecta a través de sus sueños hacia el futuro llega y logra cosas y transforma yo me sorprendo tanto de lo difícil que es la política pero hay una gratificación bien importante que uno suelta las ideas y las ideas sí tienen vida propia las ideas tienen poder y uno va viendo como la idea de uno cae en cabeza de otro candidato la coge un periodista se la devuelve a uno un seguidor y eso es un proceso bonito es un proceso que le hace falta a la democracia en Colombia usted mencionaba ahorita que lo acompañan jóvenes en esta tarea y me imagino que en estos días de campaña en las giras y en los encuentros que ha tenido usted con mucha gente ha tenido encuentros con jóvenes ¿qué percepción o qué le llama la atención de lo que pasa con los jóvenes cuando se relacionan con un movimiento como Salvación Nacional que a su vez tiene origen en el pensamiento de una persona como Álvaro Gómez que como usted mismo decía también digamos está fuera del foco de las nuevas generaciones no me sorprende porque hay un hermetismo hay una un ambiente en la juventud muy sectario muy sectario donde ciertas visiones de la sociedad predominan y excluyen a las otras entonces hay un gran una gran porción de la juventud universitaria que viene y se identifica primero que todo con algo diferente y me ha pasado en muchos espacios en donde los jóvenes a veces dicen hombre no estoy de acuerdo con todo lo que usted dice pero me parece que todo lo que usted dice es novedoso porque no había nunca yo escuchado sobre esta otra forma de ver la sociedad el rol del Estado las prioridades o los análisis sobre los problemas entonces yo siento que para una gran cantidad de jóvenes esto es un alivio es un lugar donde pueden ver una visión distinta de país y yo creo que eso es lo que nos ha generado estos seguidores que estamos cuidándolos motivándolos también ojalá para que participen en política desde la óptica de lo conservador Enrique ahora hablamos de política y de proyectos de Estado pero quisiera arrancar por los recuerdos sobre las imágenes que usted guarda de Álvaro Gómez de su papá también Enrique de su abuelo ¿cuáles son esos recuerdos los más vívidos los más nítidos que tiene de ellos y que de golpe hoy tienen alguna relación con el entusiasmo que usted le está poniendo a esta campaña? No, pues mucho yo fui muy cercano a mi padre le ayudé siempre en el manejo de muchas de sus empresas fuimos compañeros de oficina durante yo diría que ocho años y fue mi gran compañero de vida mi padre me enseñó a administrar y después me heredó a Álvaro Gómez entonces terminé administrando gran parte de los negocios familiares revista síntesis económica el noticiero 24 horas liquide pues muchas de las empresas que fracasaron y siempre estuve ahí a la par de ellos en el universo de lo administrativo entonces tengo muchos recuerdos muy vívidos y nosotros hemos sido la familia y digamos política más perdurable nosotros digamos defendiendo lo conservador si usted cuenta el inicio de la carrera política de Laureano en 1910 en la revolución de abril contra el general Reyes pues 110 o 111 años de presencia activa pulcra transparente pero siempre muy estigmatizada entonces cuando usted ve el estigma contra los suyos en mi caso la salida fue leer leer y entender qué era lo que pensaban cómo actuaron y me siento muy orgulloso de ese legado lo viví mucho y siempre compartí con ellos la lucha y ese es el espíritu que me inspira hoy en día luchar es luchar usted habla del estigma y quería preguntarle algo relacionado con eso Laureano Gómez la figura de Laureano es quizás una de las más polémicas en la historia de la política colombiana ¿qué hay de verdades y de mitos alrededor de lo que se habla de Laureano? el sectarismo construyó una leyenda negra sobre Laureano yo creo que inspirada de mis lecturas en su poder político tenía una capacidad de liderazgo hacia lo conservador que fue incuestionada como le digo durante casi 30 años tenía una cultura muy vasta y a la vez tenía una característica que yo creo que es muy particular era un gran ejecutor era ingeniero civil y bueno terminó el ferrocarril de Antioquia que fue lo que le ganó la posibilidad de ser ministro de obras de Mariano en el gobierno del general Ospina Pérez y Ospina Rodríguez perdón y esa transformó a Colombia con los ferrocarriles con las estaciones tuvo el privilegio de invertir la indemnización por el canal de Panamá entonces era un hombre que mezclaba una gran altura intelectual y una gran capacidad ejecutoria y en la política la capacidad ejecutoria es muy importante la política es como una bicicleta y esta frase no es mía usted requiere opinión y organización y yo creo que Laureano produjo las dos cosas grandes movimientos de opinión en la lucha contra la corrupción los grandes debates en el Congreso sus hojas de prensa después del siglo y era un hombre organizado ingeniero que recorría el país y mantenía sus bases trabajando y gran parte de la estructura del Partido Conservador que aún hoy sobrevive fue creada precisamente en la oposición a la República Liberal entre el año 30 y el año 46 entonces eso motivó que el Partido Liberal decidiera estigmatizarlo en todos los sentidos y volverlo casi que un demonio y él en realidad fue un gran propiciador de crecimiento todos los actores de esa época participaron y promovieron la intolerancia y la violencia pero el único que cargó el INRI de eso fue Laureano y ya hoy cuando ya se mira muchos años después lo que sucedió lo que se logró lo que hizo pues se ha venido rehabilitando y se ha ido acabando el sectarismo liberal conservador que de alguna manera lo maldijo para las generaciones posteriores a él Enrique déjeme preguntarle por algo que me parece importante o interesante y es la mención que hizo de la relación de la familia no solo con la política sino con el periodismo eso cómo se ha reflejado en la personalidad del pensamiento del relacionamiento con la sociedad de sus propuestas de su visión de país Yo llegué un poco tarde a esa dimensión cuando yo digamos ya entré en la edad ¿qué se llama? cuando yo me volví ciudadano quedaban 24 horas que fue un noticiero líder en Colombia en rating en premios en formatos en innovaciones siempre bajo la inspiración de mi primo Mauricio Gómez que en mi opinión obviamente no soy objetivo pues ha sido uno de los grandes periodistas televisivos de Colombia de Latinoamérica un hombre no sé que ha tenido una infinidad de reconocimientos y de piezas magistrales trajo mucha innovación a la televisión de la época y venía pues sigue perdurando en cabeza de la familia Uribe Galara pues el nuevo siglo que es el periódico fundado por Laureano en el 36 y que sigue siendo una de las grandes escuelas de periodismo en Colombia en Colombia gran parte de los grandes periodistas se formaron en esa escuela en la cual Laureano tuvo mucho que ver y Álvaro fue un formador de periodistas hizo la cartilla para formación de periodistas y en esa época cuando nace el siglo la política y el periodismo iban de la mano casi que todos los partidos tenían su periódico casi que un líder importante que no fuera periodista y que no opinara a través de un periódico pues no existía era la forma de hacerse conocer y de dar a conocer las ideas pero también se hizo un mucho buen periodismo en Colombia cuando uno mira hacia atrás la década de los 30 la década de los 40 la década de los 50 pues había mucho sectarismo pero también había mucha noticia había medios dinámicos que crecieron mucho había tres periódicos nacionales que salían de Bogotá periódicos en Medellín periódicos en Cali en la costa y ahí está una tradición periodística colombiana muy atada a la política que hoy se ha marginado de la política tiene menos tiene más una aspiración de imparcialidad política que la rige y creo que para nosotros ha sido un oficio muy digno muy interesante muy emocionante Hablemos un poco de la fundación Álvaro Gómez ¿por qué nace y cuál es el propósito? pues teníamos una preocupación por allá tal vez en el año 99 de ver cómo proyectábamos un poco el pensamiento de Álvaro Gómez se empezaron a hacer unas publicaciones se compiló la cátedra de cultura colombiana se publicó cartas a Margarita siempre en asocio en su momento con la Sergio Arboleda que era donde se dictaba esa cátedra empezamos el rescate de videografía de Álvaro y de Laureano cuando perdió la concesión 24 horas entonces la preservación de ese archivo periodístico y fílmico que es importante y pasado cierto tiempo nos dimos cuenta de que el proceso por la investigación de su homicidio no iba para ningún lado empezamos entre mis primos Margarita mi papá mi persona a guardar una plata ahí pensando sin saber bien para dónde iba el proceso porque todas las hipótesis se caían entonces se daba uno cuenta que eran desviaciones intencionales del proceso Cincelejo Bogotá después todo ese tema del grupo cazadores la brigada 20 y eso todo fue fracasando en el tribunal superior de Bogotá y por ahí en el año 2007 teníamos un fondo y mi padre yo me retiro de una firma muy importante aquí de Bogotá a montar mi propia firma y mi padre se acerca muy respetuosamente y me dice hombre esto por lo menos tenemos que poder contar por qué fracasó la investigación y ahí me vinculé yo como representante de la parte civil e inmediatamente me di cuenta la magnitud del expediente era una cosa eso es un expediente que hoy día debe tener más de un millón de folios era una cosa desordenada era una cosa inasible usted no podía entrarle por ninguna punta la fiscalía siempre muy agresiva displicente y de ahí de 2008 en adelante decidimos suspender las actividades de promoción y archivo y de difusión de ideas de Álvaro Gómez y concentrar nuestros escasos recursos en entender qué era el expediente y en ese momento pasan dos cosas pues realmente providenciales cuando ya vea yo montado el equipo de trabajo viene la declaración de Fernando Botero que reconoce que es un crimen de estado habiendo sido el ministro de defensa de Ernesto Samper y extraditan a Rasguño y Rasguño Gómez Bustamante dice hombre yo estoy feliz de que puedo ir y seguir vivo e irme a Estados Unidos así sea una cárcel pero estoy vivo a pesar de que sé quién mató a Álvaro Gómez y arranca toda la odisea de lograr que Rasguño declare y le cuente al país desde los Estados Unidos que era lo que él sabía y pues yo he durado 13 años en ese proceso que tiene un gran hito que es la declaratoria de lesa humanidad en diciembre del 2017 donde la fiscalía en una resolución que no tuvo recursos y si está en firme reconoce que Orlando Henao el hombre del overol en nombre del cartel del norte del valle junto con Danilo González que era el director nacional del GAULA en el gobierno de Ernesto Zamper asesinaron a Álvaro Gómez declara el crimen como de lesa humanidad y lo vuelve imprescriptible que es digamos el mayor hito que hemos logrado en esta lucha judicial estando ahí y ahora que reinicia Salvación Nacional como alrededor del año 18 con Mauricio con amigos nos dimos cuenta de que mi búsqueda de la justicia había reducido la imagen de Álvaro Gómez al momento trágico de su asesinato y que Álvaro Gómez pues tenía muchísimo más que mostrar entonces la fundación empezó a y yo empecé a corregir porque uno pues la búsqueda de la justicia en un caso tan difícil pues lo obsesiona uno un poquito y empezamos a hacer el trabajo de recuperar la imagen de Álvaro Gómez como estadista como pensador como historiador de ahí nace un gran logro para nosotros que es la obra selecta que se publica en asocio con la Sergio Herboleda bajo la dirección de Juan Esteban Constaín de ese primer tomo de la monografía biográfica de esa colección nosotros le regalamos a Juan Esteban los derechos de esa obra él la amplía y nace un ejemplar muy bonito que se llama Álvaro que creo que es lo mejor que le ha pasado a la memoria de Álvaro Gómez un libro que se ha vendido por decenas de miles de ejemplares y seguimos en la recuperación del archivo histórico de Álvaro en Noticiero 24 Horas eso es la fundación en este momento y con mis primos decidimos apoyar a Movimiento de Salvación Nacional es decir que la fundación le ha colaborado al partido para volver a revivir Enrique toda sociedad tiene una prioridad que es resolver y aclarar los crímenes y sus responsables pero ¿qué significado tiene especial para Colombia poder esclarecer de manera total qué pasó con el asesinato de Álvaro Gómez y por qué lo mataron? Porque en Colombia existe no hay justicia por diseño es un propósito de una institucionalidad que Álvaro Gómez llamó el régimen que es como de cuenta y perdone que use un concepto del materialismo dialéctico de Marx es una superestructura encima del Estado colombiano hay una superestructura que Álvaro Gómez llamó una red de complicidades de una gente que desde distintos intereses especiales empresariales criminales políticos de funcionarios públicos abusan y controlan el Estado y se cubren con un manto de complicidad es decir que usted roba allí yo robo aquí y nos hacemos pasito y entonces vamos a generar esta red de impunidad pero mantener el control cada quien mantiene el control de un pequeño pedazo del Estado la búsqueda de la verdad en el caso de Álvaro Gómez y que haya justicia es precisamente para darle un golpe demoledor a ese régimen porque ese régimen el que asesinó Álvaro Gómez por denunciar la corrupción que compraba las elecciones como fue la del 94 para favorecer a los peores criminales de la historia de Colombia como el cartel de Cali el cartel del norte del valle pues sigue ahí y sigue controlando los hilos del Estado y sigue controlando los hilos de la sociedad y en ese momento ese régimen mataba y mató a muchos muchos candidatos presidenciales de la elección del 90 pues fueron asesinados esa campaña se hizo a puerta cerrada y hoy vemos como esa unión entre narcotráfico miembros de la policía nacional y altos funcionarios del Estado pues respondió no solo por la muerte de Luis Carlos Galán que está pues también ese fallo infirme sino por la de Gómez y muchos otros colombianos ilustres que fueron asesinados en la violencia del narcotráfico Álvaro sobrevivió a la violencia liberal conservadora a pesar de las bombas a pesar de todo sobrevivió a la violencia guerrillera a pesar del secuestro pero no logró sobrevivir a esa violencia del narcotráfico que sigue pues plenamente activo en el país Álvaro Gómez fue quien habló fue el primero que habló de lo fundamental de la necesidad que Colombia llegara a acuerdos sobre lo fundamental ¿qué es lo fundamental? ¿cómo se puede expresar hoy en día ese pensamiento y en qué consiste y cuáles son los aspectos de la vida del país que abarca? pues él empieza a escribir en febrero de 80 aparece en primera editorial él usa la expresión inglesa de agreement on fundamentals es una doctrina de liberalismo clásico inglés que busca que el Estado cumpla con un set básico de roles en la sociedad un poco en la teoría de Hobbes y de los grandes clásicos de que el Estado no debe de que el Estado sí es necesario de que el ciudadano necesita del Estado precisamente porque si no el ciudadano devora al ciudadano pero que la extensión del Estado a todos los ámbitos tampoco es buena acuérdese que este liberalismo nace como una reacción al totalitarismo o al absolutismo monárquico europeo es una reacción a esos grandes gobernantes ya de la Europa de las naciones y en ese concepto el acuerdo sobre lo fundamental es un consenso ciudadano no un consenso entre partidos de que el Estado debe cumplir sus misiones básicas Álvaro lo perfiló en cinco grandes puntos que era el cumplimiento estricto uniforme y permanente de la ley sin negociar la ley él era un convencido de que desde el momento en que el Estado y era una crítica obviamente por la fecha en que eso se empezó a plantear a ese concepto dialogante de la ley que estaba muy ligado al problema subversivo en el país y él consideraba que una actitud dialogante lo que hacía era propiciar más terrorismo y hacer debilitar a la sociedad en su consenso entonces el punto número uno era muy sencillo y tenía un lema muy bonito que sigue siendo desgraciadamente vigente era que no maten a la gente tan sencillo como eso un país que no se pone de acuerdo en eso y el año 2021 Álvaro tuvo otra vez 13 mil homicidios una de las estadísticas más altas en el mundo de los cuales más de la mitad son homicidios con agravación son homicidios sicariales que es una es una cosa que define nuestra realidad ante la indiferencia ya social entonces un poco en ese punto es volver a llamar y sacudir a la sociedad y decir oiga el derecho a la vida es lo más importante y estamos fracasando en eso que es lo más importante y sabe cómo fracasamos con una tasa de impunidad efectiva del 97% de un homicidio el 97% de los homicidios en Colombia el año pasado quedó en la impunidad el 80% de los homicidios en Colombia ni siquiera se investiga no va a juicio un proceso que no va a juicio en la fiscalía ni siquiera se investiga entonces una sociedad que no logra ponerse de acuerdo en la vida pues no está de acuerdo en lo fundamental el segundo aspecto era lo moral la moral debe volver a la política Álvaro decía fue un error diferir el juicio moral en el juicio legal o judicial son ordenamientos diferentes y lo vemos ahora usted mira muchos funcionarios del estado que fracasan estruendosamente o incurren en actos gravemente inmorales y contrarios a la ética pública y se quedan ahí porque no los han notificado no les ha no ha quedado en firme la sentencia dice espere que me investiguen espere que me acusen espere que quede en firme la sentencia y yo ponga todos mis recursos y después me voy esa es una una actitud del funcionario público que está destruyendo la confianza de los ciudadanos en el estado y yo lo veo ahora que recorro el país y hablo con la gente pues el odio hacia los políticos la desconfianza hacia los políticos es enorme y es en gran medida justificada porque actúan de manera inmoral y desvergonzada el tercer gran aspecto es la justicia una sociedad sin justicia se desbarata se diluye a sí misma y se disuelve y el estado colombiano fracasa en esa misión esencial una y otra vez hay impunidades enormes en lo civil en familia en laboral en lo contencioso administrativo y claro en lo penal que es lo que más afecta a la gente que es una sociedad que está en manos de los criminales y en la corrupción la impunidad en corrupción en Colombia es gigantesca por eso hemos atraído a valor presente ese principio planteando una reforma integral a la justicia para cambiar mucho el diseño de la justicia que está en la constitución del 91 que está claramente errado la posibilidad de que las cortes elijan otros altos funcionarios del estado en otras ramas del poder público fue un error ese ajuste en la justicia pasa por un cambio en la constitución ese sí ese es de rango constitucional pero nosotros proponemos otros que no la evaluación de los jueces los jueces se evalúan a sí mismos un tribunal nombra a un circuito o a un municipal y él es el que evalúa al fulano que nombró ¿cómo así? ¿qué objetividad hay eso? ¿usted calificaría mal a alguien que usted recomendó? no, no sucede y el nivel de desempeño de los jueces pues muestra que se necesita un sistema externo de evaluación con universidades colegios de abogados usuarios o asociaciones de usuarios judiciales que digan qué juez si está funcionando y cuál no el concurso no se hace y no se cumple cuando finalmente se hace un concurso en Colombia no se cumple no se asignan las plazas el 35% de los jueces está en provisionalidad el 95% de los fiscales está en provisionalidad hoy día el botín burocrático más grande de Colombia no es la contraloría como eran antaño cuando usted y yo éramos jóvenes es la fiscalía 25 mil plazas a dedo mire cuántos cargos ha nombrado el fiscal Barbosa es una cosa abrumadora miles de cargos ¿a quién? a la rama judicial y al congreso y la mientras tanto la entidad no funciona y reconoce que institucionalmente no va a poder funcionar hay dos fiscales por cada investigador quien resuelve los crímenes son los investigadores los fiscales están burocratizados encerrados en sus escritorios aquí cerquita en el búnker y no salen dan órdenes de trabajo a los investigadores y entonces dicen ah pero no hay suficientes investigadores y mientras tanto campea la impunidad nosotros proponemos una transformación de eso Álvaro planteó la fiscalía para que fuera una dependencia derivada o dependiente del presidente de la república era el diseño original del sistema acusatorio puro como operan con mucho éxito en los Estados Unidos y en el trámite de la constituyente se volvió esto que es mixto es un sistema en donde el fiscal no le responde a nadie por nada porque su juez es la comisión de acusaciones que ha producido en creo que 100 años de existencia dos sentencias entonces el fiscal es un hombre impune al fracaso y miren los indicadores nunca antes ha recibido más dinero la fiscalía 4.1 billones de pesos le incrementamos en 65% el presupuesto y nunca ha tenido peores indicadores de impunidad y se ve en las calles la gente está asustada molesta acosada por la criminalidad que otras cosas transformaríamos una sola corte tenemos 6 altas cortes que a toda hora se la pasan peleando y generando inseguridad jurídica unifiquemos eso eliminemos la función de instancia del consejo de estado que sigue fallando casos en segunda instancia congestionando de ahí para abajo toda la especialidad contencioso administrativa estas son algunas y eliminar procesos mire que el trabajador en Colombia no le pagan sus prestaciones y el problema es de él tiene que ir y conseguir abogado y demandar y se inventan un proceso que no requiere proceso porque la liquidación del contrato de trabajo en Colombia es un asunto objetivo eso lo hace un computador usted con un Excel coge y sabe cuánto debe nosotros proponemos que eso sea una multa administrativa usted no le pagó al trabajador aquí le va su multa y así como pagan las multas de tránsito van a pagarle a los trabajadores nos ahorramos 1,7 millones de procesos que están en la especialidad laboral ahí congestionando y castigando injustamente al trabajador ¿qué otros aspectos de lo fundamental están expresados en su plan de gobierno? el concepto de la doctrina de desarrollo pues usted no podría revivir un movimiento de Alborogames sin hablar del desarrollo y el desarrollismo a él lo criticaron se burlaron de él cuando adoptó esa doctrina del desarrollo que en el momento presente pues debe estar girado en generar espacios de competitividad para las empresas ahí en las empresas está la riqueza y está la generación de empleo que el país tanto necesita debemos generar un entorno competitivo ¿cómo? con infraestructura el país sigue terriblemente rezagado en infraestructura en todos los sentidos conectar las cabeceras con las veredas productivas es algo que el país no ha logrado no hay carreteras para los campesinos y llevar los insumos sacar las cosechas es costosísimo tenemos una red de dobles calzadas completamente desconectadas y tenemos 180 pasos o accesos urbanos críticos todo lo que gana la ciudadanía la carga en la velocidad de las dobles calzadas se pierde al pasar por la ciudad cualquiera que haya tratado de entrar o salir de Bogotá sabe de qué estoy hablando o el famosísimo túnel de la línea el nuevo túnel ¿a dónde termina? en Calarca en el mismo trancón de siempre todo lo que se gana usted con el túnel lo pierde allá abajo entonces necesitamos transformar la infraestructura debajo de esas carreteras al campo la conectividad 11 millones de colombianos en la ruralidad no tienen verdaderamente internet el 20% de ellos accede a través del teléfono con un internet de la peor calidad ¿cómo vamos a pretender que se produzca en el campo que los jóvenes se queden a producirnos a generarnos seguridad alimentaria si no hay internet que hoy día en mi opinión debiera ser un servicio público gratuito para todo el país y si ya no hay ni vida sin internet entonces gran inversión en infraestructura para transformar la competitividad y transformación de la educación el 82% de los muchachos Álvaro en 2020 no pasó saber 11 ¿qué responsabilidad tiene FECODE en esto? total es el principal factor de oposición al cambio impide que los currículos que diseña y rediseña constantemente el Ministerio de Educación se aplique en la práctica entonces se queda el Ministerio legislando allá en las nubes una cosa centralizada sobre reguladora y abajo el maestro coge el nuevo pensum el nuevo currículo y dice yo hago lo que me da la gana y eso tenemos que cambiarlo ¿cómo? con un bono escolar un subsidio a la demanda dándole poder a los padres que están muy preocupados por la educación de sus hijos que ellos puedan escoger el mejor colegio público o privado para sus hijos esa competencia esa presión va a transformar la educación en el país y eso va a generar más empleo hay una de las razones de por qué estar aquí haciendo esto entre la franja 14 a 28 años llevamos en Colombia 10 años con más del 20% de desempleo anual promedio y está estudiadísimo en toda la economía los grandes doctrinantes de la economía que el retraso en el acceso al primer empleo es una carga que el ciudadano va a cargar toda su vida con un retraso que se proyecta a toda su vida productiva Colombia debe generar esos empleos para el primer empleo tengo una propuesta clara de apoyar al microempresario el 80% de los microempresarios en Colombia está en la ilegalidad traerlos con una ruta fácil amable si sacas el RUT crédito de fomento a 10 años perdón hasta de 10 millones a fondo perdido inmediatamente quedas bancarizado sacas el RUT ya estás en banca y acceso a formación en emprendimiento en el SENA 3 años sin pagar renta y si creas empleo en las categorías de interés que como le digo son las de 17 a 25 años de personas con discapacidad o mayores de 60 bonos fiscales y descuentos en la seguridad social esa es una ruta para el autoempleo formalización la gente aprende a pagar sus impuestos y aprende y tiene la oportunidad de perseguir su sueño productivo con un crédito de fomento si pagas la primera ronda de crédito te abro otra ronda si me devuelves el dinero si pierdes fracasa tu negocio no me debes los impuestos no me debes el fondo perdido el tema de impuestos o sea aquí en Colombia esa ha sido y será una discusión muy importante en la sociedad uno cuál es su visión sobre la base sobre la cual se deben pagar los impuestos en Colombia y dos si es posible comprometerse como candidato a que no haya más impuestos no eso sería una irresponsabilidad y es una demagogia tenemos además una crisis en este momento muy aguda precisamente derivada de la pandemia y la postura de este gobierno en cuanto al conservadurismo fiscal ha sido lamentable porque ha resuelto los problemas con facilismo ¿por qué? porque en vez de generarse el empleo desde 2002 a hoy en Colombia ha invertido 60 billones de pesos en auxilios monetarios no condicionados que es plata que se le entrega a la gente en vez de resolver el problema le estamos regalando plata a la gente la última versión es lamentable para la economía que es ingreso solidario cubría 3 millones de hogares Duque lo acaba de subir a 4 y ahora hay candidatos que hablan de 5 eso daña la cultura del empleo y es un mal gasto no ha superado la pobreza digamos más de 20 años con esos programas y nunca antes la pobreza absoluta ha estado más alta es un error y ese no es el camino nosotros pensamos que hay que generar estabilidad fiscal cuando el país pierde el grado de inversión que es la situación en la que estamos ahora las tasas de interés que le pagamos a la banca internacional se disparan esos que hablan de emisión fiscal lo que hacen es colocarnos en las manos en las garras de la gran banca internacional eso no tiene hígado no tiene alma no tiene nada el día en que perdamos la confianza este país se desbarata quedamos peor que Argentina entonces necesitamos introducir una cultura fiscal ampliar la base solo 2 millones de hogares de 11 que tiene Colombia tributan necesitamos que más personas tributen y necesitamos reducir los impuestos de las empresas que es donde está la creación de empleo y hay que aumentar los impuestos a los que tienen ingresos más significativos en la sociedad pero debe haber una contribución más amplia de todos todos tenemos que aprender que la sociedad que tiene éxito no es solo esa que yo pido los derechos sino la que yo aporto entonces yo creo que hay que transformar esa cultura tributaria y hay que hacer una reforma tributaria hay candidatos en esta carrera presidencial que dicen que no demagogia el Estado está en quiebra técnica en este momento tenemos un déficit aprobado en el presupuesto de 7 puntos del PIB quiere decir para los que no conocen de esto es que estoy pidiendo sacando de la tarjeta de crédito para pagar la cuota de la casa ¿cómo entiende usted y cómo implementaría siendo presidente de Colombia la relación entre los empresarios y los trabajadores? hoy día la juventud quiere otros esquemas de vinculación laboral flexibilidad horaria flexibilidad en la remuneración les preocupa mucho más el ingreso que la estabilidad son móviles aquellos que tienen talento y están bien educados hoy mandan la parada mire que ironía más de 10 años con un desempleo de doble dígito más del 10 no hemos podido resolver el problema del desempleo pero en muchos sectores de la economía hay pleno empleo quiere decir que hay más demanda que oferta de trabajadores los que se han podido educar que han ubicado bien las áreas de competitividad y demanda la industria ganan y piden lo que quieran en nuestro país y la industria sufre porque los costos relativos se encarecen el futuro para nosotros es una transformación de esos paradigmas que tienen pues imagínense más de 70 años y ir hacia una vinculación más flexible en la jornada en la remuneración y muy próximamente también en ese mito de la estabilidad que está plasmado en la inflexibilidad del contrato de trabajo esa cultura fracasó si eso fuera exitoso habría pleno empleo en Colombia no habría un 60 o 60% de trabajadores en la informalidad nosotros no podemos seguir negando las señales ese esquema fracasó y como lo sabemos pues porque esas personas en la informalidad no tienen acceso a esas garantías del contrato de trabajo no tienen seguridad social no les cobija el salario mínimo entonces vivimos en una sociedad fragmentada donde en un lado opera la ficción legal y en el otro lado la informalidad y yo lo que creo es que hay que unir esas dos sociedades en unos términos más flexibles pero uniformes donde haya igualdad para todos los trabajadores y donde y salvación nacional quiere ser el partido de los que no tienen y no consiguen trabajo que ese es el grupo que más sufre en Colombia ¿Le preocupa la discusión sobre el futuro del tema de pensiones la que se está dando hoy en esta carrera presidencial? Me preocupa la hipocresía claro que se necesita una reforma al sistema pensional no la que dice el senador Petro que es una reforma que parte de la base de violentar el ahorro privado en el régimen de ahorro individual con solidaridad el RAIS que es el que está en cabeza de los fondos privados eso no solo es violatorio de la constitución sino que parte de la premisa de decirle a los colombianos están muy mal manejados sus ahorros por los bancos dénoslo a nosotros los políticos y va a darle su ahorro a un político ojo la encuesta del DANE habla que el 87% creo que de los colombianos no cree nada en los políticos no le prestaría una moneda de mil pesos le vamos a entregar 350 billones de ahorro privado el sistema de pensiones tiene que transformarse como en cualquier lugar del mundo para que la premisa esencial sea el ahorro aquí tenemos una visión equivocada de que la pensión es una dádiva un regalo del Estado no los sistemas de ahorro hacia el futuro se basan en los aportes individuales nosotros proponemos un sistema de pilares en el sistema de pilares todos los cotizantes van a tener una sola garantía y es un salario mínimo de pensión no importa el ingreso aún no hay personas como usted y yo que tenemos ingresos altos tendremos como garantía el salario mínimo y cualquier cosa que queramos de ingreso previsional para nuestra vejez adicional dependerá de lo que ahorremos Álvaro y lo que cada quien ahorre este sistema que ventaja tiene ampliará la base de beneficiarios de un sistema que es el de régimen de prima media con prestación definida que maneja colpensiones que es un sistema terriblemente inequitativo cubre muy poquitas personas hoy día menos de dos millones de personas están pensionadas con ese régimen y el 70% del subsidio de la nación se va a las personas de pensiones más altas y encima de eso no pagan renta los que más pensión tienen tampoco pagan renta mientras tanto las pensiones bajitas no reciben casi subsidio entonces hay una inequidad en el sistema y el régimen de prima media es un régimen que parecía una buena idea cuando se introdujo en la década de los 50 pero hoy día está quebrado consume una tercera parte de los gastos de funcionamiento del Estado y focaliza en quien menos lo necesita porque el que más ingreso tiene pues tiene el deber el compromiso de ahorrar más me preocupa además una sociedad enferma con el gasto que no valora las virtudes del ahorro y gastan pendejadas mire el día sin IVA ¿para qué le sirve al país eso? para comprar chuchos televisores teléfonos cacharros importados todos de China no agrega nada a la demanda interna nadie ha comprado un tractor en el día sin IVA o si Enrique ¿qué otras cosas si es que lo consideras y cambiaría la constitución del 91? pues en el ordenamiento judicial como le digo hay unos grandes grandes defectos por ejemplo esa concentración en la sala penal de la corte la sala penal de la corte suprema es un esperpento y yo estoy convencido de que fue una gestión estratégica de los carteles de la mafia controla la extradición controla la casación penal elige fiscal disciplina al procurador y es el juez del congreso nueve personas que nadie elige que nadie sabe bien quiénes son hay ocultos influyen porque nunca ha habido una elección de fiscal que no venga con el visto bueno en la sala penal ese es un anillo de poder que tiene al país de rodillas tiene el país de rodillas hay que transformarlo otros temas que me parece que son importantes en la constitución es el entendimiento de las de las ramas del poder público responsables del control hoy en día el estado está paralizado bajo el mito del temor sagrado a la contraloría todo funcionario público se hace nombrar para blindarse entonces cómo se blinda un funcionario en Colombia primero blindeme el carro entonces pagamos un carro blindado por un poco de gente que póngame escoltas porque eso es un atributo de poder que yo necesito y póngame 10 o 15 abogados para que a mí nunca me pase nada haría un proceso de paz con el L de ninguna manera creo que la ruta del diálogo con las Farc pues ha mostrado su fracaso el país invirtió toda esa energía toda esa ilusión en los acuerdos de La Habana y estamos como nunca antes sumidos en los cultivos ilícitos de vuelta a la actividad terrorista que copa grandes secciones del territorio encima de eso debilitamos el derecho de operaciones de las fuerzas militares y de policía y la ciudadanía está inquieta otra vez acosada por el narcotráfico acosada por el abigiato acosada en las ciudades entonces yo creo que mientras a un criminal usted le envía el mensaje de que va a ceder él va a seguir delinquiendo y vemos al ELN de puertas a las elecciones haciendo lo mismo poniendo bombas y traumatizando y generando esa sensación de temor antes de elecciones que es terrorismo de mediana baja y alta intensidad Venezuela ¿usted restablecería las relaciones con Venezuela? Colombia obró bajo un canon moral yo lo entiendo con el cierre de las relaciones quisimos liderar una sanción moral frente a la dictadura de Maduro lo que pasa es que los dictadores no tienen ordenamiento ético ni les importa la moral y no solo eso sino que nos quedamos solos en toda esa gesta y ya los aliados de antaño como Estados Unidos ya están de rodillas allá pidiendo crudo al dictador Maduro y creo que fue pues todo eso fue un gran error y una cosa bien importante hambre allá es migrante acá y no podemos venderles nada porque no tenemos relaciones e imagínese esto 800 mil colombianos sin derechos consulares desde hace tres años sin derechos consulares quiere decir que no existen para el Estado los chicos que han nacido no tienen registro civil no pueden votar no tienen protección consular en Venezuela yo creo que hay que cambiar de política y como en el matrimonio es de dos pues el restablecimiento de las relaciones ya será plantearlas de una manera neutra y ver si Maduro acepta el interés de las naciones es el interés nacional es una y la interrelación entre las naciones es esencialmente egoísta no idealista entonces nosotros necesitamos restablecer relaciones comerciales por una razón y a mí no me daba miedo que los negociadores y los agentes de inteligencia venezolana me escuchen yo soy un negociador a carta cabal Colombia nunca tuvo un mejor perfil de comercio exterior como cuando Venezuela fue su primer socio comercial y eso se acabó en el 2009 desgraciadamente y hemos venido tambaleando desde entonces los índices de crecimiento de 2009 a hoy son mediocres y ese es el desempleo y esa es la desigualdad que sufre Colombia necesitamos poderle volver a vender a los amigos venezolanos volver a a nutrirlos a vestirlos a llevarles la carne a nuestros productos agropecuarios y dinamizar ese comercio para el bien de ambos pueblos Enrique ¿qué opina de los resultados de las elecciones de congreso? para nosotros fue una decepción para el país también el fracaso de la registraduría en su deber de divulgación que es el propósito del formulario de divulgación E14 pues es estruendoso ahora pues no solo que quedaron mal capacitados que los jurados que designó la registraduría manipularon y dañaron intencionalmente los formularios que hubo formularios que no contabilizaron resultados que si estaban en el formulario de claveros y en el formulario de delegados y la generación de duda e incertidumbre creo que han sido muy graves y bueno ahora tenemos una noticia creo reciente de que además muchos de los jurados votaron en su mesa de origen y fueron y votaron en la mesa que iban a auditar que es un delito 300 mil se estima dobles votos entonces todo el sistema quedó con la tacha de la duda se dice no diga que hay fraude no diga que hay fraude bueno yo digo no hay fraude oiga pero que incompetencia y que 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 fracaso en el momento en que no debíamos fracasar porque la legitimidad de un sistema democrático sin duda se apoya en esencia en el buen funcionamiento del proceso electoral esta pregunta se la he hecho a todos los y se la vamos a hacer a todos los invitados candidatos a la presidencia de la república acá y es su opinión puntual sobre 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 sus competidores ¿qué opina usted sobre Fico? me parece que Federico pues parece un buen señor se comunica bien es un buen comunicador no se compromete con casi nada yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que la política debe ser afirmativa las construcciones moderadas que se basan en gustarle a todo el mundo envían un mensaje erróneo a la ciudadanía y nosotros en cambio creemos y planteamos como usted lo ha visto en esta entrevista una visión concreta de derecha para sacar adelante el país y llevarlo a un lugar mejor entonces me parece que Fico debe ser más comprometido ha publicado su plan de gobierno lo estoy empezando a revisar e indudablemente creo que pues ha tenido unas experiencias muy importantes en el sector público y parece ser que va a ser el contendor de la segunda vuelta Petro mire es una persona que sufre un delirio psicopático es un mitómano le miente sistemáticamente a los colombianos le miente sobre el origen de la financiación ilegal el video de las bolsas no se puede borrar eso es una cosa indecorosa inmoral y insiste en no explicarle al país quien le dio ese dinero donde lo ingresó en que contabilidad en donde está la escritura para la insinuación de esa donación y como se gastó y el hecho de que la corte suprema le haya dado una salida fácil no quiere decir que eso no sea una tacha moral y se ha venido formulando una visión de país muy consistente un hombre que lleva 12 años de campaña un gran trabajador de la política un gran comunicador yo se lo reconozco pero con propuestas que son erradas y malas para el país y muchas de ellas irrealizables o que violan gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos Fajardo el profesor lo veo un poco agotado esa es la percepción que yo tengo y de nuevo en ese universo de que yo quiero estar en el centro super centro que le gusta a todo el mundo que no tengo sabor sino todos los sabores pues lo lleva a no formular una visión consistente Rodolfo Hernández pues Vitalogic Luis Pérez pues un hombre bien innovador cierto pues ha tenido una experiencia relevante en el sector público y ha traído propuestas y hace me parece que un esfuerzo original no comparto esa visión facilista del político de antaño de el Estado lo arregla todo el Estado lo arregla todo ¿cómo podemos estar pidiendo más Estado cuando todos estamos de acuerdo que el Estado no funciona? entonces Luis todo lo arregla con más intervención más impuestos más normas y la realidad es otra la realidad es que el Estado nuestro funciona muy poquito y contra menos Estado mejor le va a ir a la sociedad Ingrid pues Ingrid es una persona cabal que logró tener ese partido por su propio esfuerzo y sus méritos yo la admiro mucho porque fue verdaderamente dentro del Partido Liberal la única que enfrentó ese desastre moral y ético para la política colombiana que fue Ernesto Samper construyó su capital político a través de la denuncia y hoy día pues creo que tiene credibilidad en el tema central indudablemente del fracaso del Estado que es la corrupción John Milton John Milton representa una visión auténtica que comparto en muchos puntos del país es un hombre que construye su programa político sobre la base de la ética de los valores cristianos las libertades individuales trabaja y es casi igual de discriminado que yo si no pasa a la segunda vuelta ¿qué piensa hacer? voto útil voto útil y yo creo que la opción que representa Gustavo Petro es muy mala para el país pues candidato Enrique Gómez muchas gracias por haber aceptado esta invitación fue un placer tenerlo aquí gracias a ustedes gracias a RTBC un saludo a todos televidentes y seguidores de su programa y no olviden mi nombre es Enrique Gómez soy candidato de salvación nacional a la presidencia y el 29 de mayo voten por lo que les gusta y los convenza no voten por miedo que de miedo nada bueno sale este contenido es financiado por el Fondo Único de ti que de miedo a la presidencia de la presidencia y el 30 de mayo Gracias.